Wilson, Ángel, Armando, Príncipe, Beto Chimbor, Solido Wix, Lucho Rodríguez y Frecuencia 100 Que solo estoy, que triste y pobre, al recordarme de ti mi amor Y en la noche azul, veo a tu rostro, sonreírme en mi corazón Dime Señor, ¿por qué me dejaste de mi amor? Dime Señor, ¿podré volver a verlo a algún día? Oh, te quiero mucho y nunca te olvidaré Oh, cuida mi vida, mi corazón Frecuencia 100 La Radio Wix Wix, 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 Wix Al Grupo Los Vienes La gente de Santa Rosa Los Norteños de Buenos Aires La Huaca Lleguen en el Cielo Y la FM de la 9 Nada, no, no Y para ti mi amor Para ti me habla, con cariño En corpiones en la 28 Hoy hablando, salud Y azul estoy, que triste y pobre Al recordarme de ti mi amor Y en la noche azul, veo a tu rostro Sonreírme en mi corazón Dime Señor, ¿por qué me alejaste de mi amor? Dime Señor, ¿podré volver a verla algún día? Tiene señor, lo he sabido En el H Sueño Los Intocables de la Libertad Cámpate tu vida Tú también Y hoy es cabien Intocables de la Libertad ¡Estrégate a Dios! ¡Ey! 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 ¡Chiclayo! ¡Chipote y Trujillo! ¡Jamarca! ¡Y la gente linda de la libertad! ¡Pataz! ¡Anda, Julio! Solo estoy, en triste voy, al recordarme metí mi amor Y la noche azul, pero a tu rostro, sonreírme, corazón Dime, Señor, ¿por qué me alejaste de mi amor? Dime, Señor, ¿podré volver a ver la angunía? ¡Ey! ¡Claro que sí! ¡Chusso! ¡Defeme! ¡Para Diego Lazo, para Circe y Campa Bazán! ¡Para Idé, Ciro Lazo Ruiz! ¡Alguien Chocica! ¡Gracias! ¡Willers Ceballos! ¡Eso! ¡Canchita! ¡Cielo Lazo! Gris, gris, sonido, ui Y la familia, pacífica, castigo y esperanza Buena clave Para Tapa, con cariño Ey Novedades, yo De la Malvinas, William, William, William Morales Claro que sí, señoras y señores Quiero llegar Gracias